Hola gente, ¿cómo andan? Mi nombre es Leandro Pérez, soy astrofotógrafo y timelapser. No sabía muy bien si presentarme o no en este video porque va más que nada dirigido a la gente que sigue el canal semanalmente, pero después pensé, bueno, tal vez se comparte el video por ahí y llega a alguien que no me conoce, entonces no estaría de más presentarme, ¿no? Bueno, antes que nada, déjenme desearles un muy, muy feliz día a todos los fotógrafos porque hoy, 21 de septiembre, es el día del fotógrafo, al menos acá en Argentina, ahora que lo digo en voz alta estoy pensando, no sé si es en todo el mundo, pero bueno, acá en Argentina festejamos el día del fotógrafo, así que me gustaría desearles un muy feliz día a todos, profesionales, amateurs, esa gente que no se considera fotógrafa, que tal vez si lo sea, también desearles un muy feliz día. Yo de hecho durante mucho tiempo no me consideré fotógrafo, incluso después de haber producido Norte Argentino 1, si no lo vieron se los dejo acá arriba a la derecha, es una producción hecha con timelapse, pero bueno, el timelapse es una técnica fotográfica, así que técnicamente era un fotógrafo y pasó mucho tiempo hasta que yo dije, bueno, sí, soy fotógrafo. Entonces esa gente que por ahí hace fotos con el teléfono, que tal vez no se considere fotógrafo porque dice, no, la foto tiene mala calidad o las fotos son feas o lo que se da, un montón de peros siempre va a haber, al menos lo había para mí, incluso esa gente yo creo que se puede llegar a considerar fotógrafa. Así que muy feliz día para esa gente también. Piensen que si están haciendo fotografía seguido y les gusta capturar momentos y compartirlos y, no sé, a ver, esperar la respuesta de la gente, a ver qué piensa la gente, qué le genera en la gente esos momentos capturados, me parece que todas esas cosas hacen a un fotógrafo. Así que no lo duden más, yo creo que si están en ese espacio es porque son fotógrafos. Bueno, me gustaría ofrecerles un descuento en todos los productos de mi tienda. Yo sé que no hablo mucho de las cosas que tengo para ofrecer en mi página. Me parece que tiene que ver con esta cuestión de que a mí no me gusta mucho que me tiren la publicidad encima. Pero bueno, es curioso, ¿no? Porque yo quiero vivir de esto, de todas las cosas que hago que tienen relación a la fotografía. Y soy consciente de que debería publicitar más lo que yo hago para, bueno, poder vivir de esto, ¿no? Así que tal vez haya gente que recién se está enterando ahora de todas las cosas que les voy a ofrecer. Y el descuento que les quiero ofrecer es del 21% en todos los productos de mi tienda. Si pasan por mi página, ahí les voy a dejar el link, perdón, en la descripción. Esta es la tienda y acá hay un montón de cosas. Hay cursos, tengo para ofrecerles acá un curso de captura y edición de timelapse de día a noche. Y después de estos tres, que son la introducción, el intermedio y el avanzado de edición de timelapse, están contenidos todos acá en la masterclass. O sea que si ustedes compran la masterclass, les va a salir mucho más barato que comprar estos por separado. De todas maneras, incluso cada uno de los cursos, a ver, voy a abrir esto. Si es que no tarda mucho porque estoy en Tinoasta y acá la conexión es pésima, es muy lenta. Bueno, al menos en comparación a lo que es en Córdoba, ¿no? Está cargando. Fíjense que acá ustedes pueden acceder a las diferentes clases sueltas. Y pueden venir acá, por ejemplo, y elegir una clase sola. Y van a poder comprar esa clase suelta. Y fíjense que ahí aparece con el descuento en cuánto les queda. Lo mismo la masterclass. Esta masterclass tiene 50 clases. Son muchísimas, muchísimas. Van a aprender un montón de cosas sobre edición. Les aseguro que con esto van a poder dejar sus timelapses perfectos, perfectos. Bueno, y después tengo para ofrecerles timelapses. Fíjense que acá son capturas que he hecho a lo largo de muchos años. Me armé mi catálogo, mi banco de imágenes de timelapses. Si ustedes tienen por ahí, están trabajando en alguna producción audiovisual y les hace falta alguna de estas tomas, pueden aprovechar el descuento y comprarlas. Copias Fine Art son fotografías impresas de diferentes lugares. Más que nada del norte, pero también tengo algo de Córdoba. Entremos acá a esta galería. Por ejemplo, la ruta de los 6000, que es acá en el departamento de Tino Gasta. Fíjense que hay un montón de fotos. Obviamente todo paisaje, todo lo que yo hago es paisaje. Pero bueno, fíjense que hay varias páginas acá abajo y acá hay varias galerías. Esto es en Chile, por ejemplo. Y si no, pueden hacer una búsqueda acá a ver qué encuentran. Y tengo para ofrecerles también estos presets para Lightroom que permiten hacer ediciones. La idea de estos presets es más que nada, no es el típico preset que ustedes por ahí están acostumbrados, que le hacen un clic y se edita la foto. Nada que ver con eso. Si bien hay algunos de esos presets en este paquete, sirven para darle color a las imágenes, el resto son presets que les van a permitir crear un flujo de trabajo personalizado. Es decir, van a tener que ustedes aplicar el preset en partes locales de la imagen. No se aplican de forma global. Entonces, mediante el uso de los presets, ustedes van a poder llegar a un flujo de trabajo personalizado y un estilo personal. Que eso es lo más importante. Porque si no, lo que noto con todos los presets es que uno le aplica el preset de la foto y quedan todas iguales. Y no solo las mías, sino el resto de las fotos de todos los fotógrafos que compraron esos presets. Con estos presets no pasa eso, porque ustedes van a poder crear su propio flujo de trabajo y por lo tanto su propio estilo. Así que los invito a que pasen por acá, lean un poco, vean el video más que nada, que es como un resumen de todo lo que está escrito acá y de manera, bueno, mucho más interactiva, ¿no? Porque ahí enseño cómo funcionan. Y les aseguro que van a poder mejorar de manera considerable las fotos nocturnas mediante estas sencillas herramientas que son para Lightroom. Estoy pensando en portarlas a otros programas de edición de imágenes. Pero bueno, es mucho trabajo tratar de que quede todo igual, digamos. Estoy trabajando en eso, así que vamos a ver qué sale. Les comento que este descuento va a estar disponible solamente durante el 21 de septiembre. Bueno, ya leo un poquito más, tal vez parte del 22, porque voy a estar saliendo a hacer fotografía nocturna y voy a volver a la madrugada del 22. Así que les recomiendo que aprovechen. La verdad que son cursos y herramientas en las que he trabajado bastante. Y estoy muy convencido de que van a poder aprender mucho mediante todas estas cosas. Que de hecho no hace falta irse muy lejos, ¿no? Pueden ver mis trabajos acá en mi página, en Galerías Timelapse. Ahí van a ver mis timelapses. Todo lo que ustedes vean ahí está editado con los métodos que enseñan los cursos, por ejemplo. Así que lo mismo las fotos nocturnas. Pueden entrar a las galerías y ver las fotos nocturnas. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que siguen el canal semanalmente. Espero que también se siga subiendo más gente. Porque cuando lleguemos a los mil suscriptores les cuento que voy a hacer un sorteo. Así que quédense atentos al canal para enterarse cuando suba el video a veces. Falta todavía, somos 900 y tanto. Somos poquitos todavía. Pero bueno, en algún momento llegaremos a mil y voy a hacer ese sorteo. Tengo muchas ganas de sortear estas cosas. Cosas que tengo acá en mi página. Y bueno, ya hay unas otras que no tengo en venta. Pero me parece que van a estar interesantes para incluirlas ahí. Así que de nuevo, les deseo un muy feliz día a todos los fotógrafos. Gracias a todos los que me siguen. Y nos vemos en el próximo. ¡Suscríbete al canal!